...en Isidro Casanova. Entraderas, tiros y muerte. Un policía que mata a un ladrón. Allí está Guillermo Murphy. Estuvo demorado el policía, ya está en libertad. Guillermo, buen día. Eduardo, calle Dante Alighieri, aquí en Isidro Casanova. Un hecho realmente que pudo haber sido terrible. Porque mirá dónde estamos. Fue 11 de la mañana. Mirá, hay un colegio, el colegio Pisurno, sobre esta calle. Obviamente por los robos, por hechos de violencia que hubo, habían contratado un adicional de policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, se produce el robo, ¿en qué lugar? Aquí en la esquina. En la casa de Sergio. Sergio ahora está en la fiscalía, porque obviamente está declarando, porque fue muy golpeado, fue torturado por estos tres delincuentes. Que vos mirá por dónde entraron, Edu. Entraron por esta casa. Ganaron este patio, subieron a esta obra en construcción y se quedaron esperando desde la madrugada. ¿Qué era lo que esperaban? Ya habían hecho inteligencia previa. Sabían que Sergio a las 7 de la mañana abría la puerta del patio de su casa, salía. Bueno, ese día los chicos de Sergio no fueron al colegio, entonces Sergio se levantó más tarde. Entonces a las 10 y media de la mañana estos delincuentes decidieron ingresar por los fondos de la casa de Sergio. Que tiene aquí, mirá, vive aquí, toda la esquina. Esta es la puerta de entrada de la casa. La ferretería, propiedad de él, está aquí, estaba abierta. Y esta es la terraza de la casa. ¿Por dónde ingresaron, Edu? Bueno, ¿te imaginás el momento que vivió toda la familia? Se quisieron llevar a uno de los chicos, tres delincuentes que amenazaban con llevarse a los chicos, le pegaron a Sergio, le robaron. Y no solamente eso, sino que bajaron y se fueron a la ferretería. Robaron también en la ferretería. Y luego de ahí, ¿qué pasa? Sergio se desata y desde esta terraza empiezan los gritos. Los delincuentes huyen en dirección, precisamente, hacia donde vamos nosotros, hacia la sede del colegio Pisurno. El policía de custodia escucha los gritos de Sergio, ve los tres delincuentes correr y ahí se produce la persecución que llega hasta la ruta 3, Eduardo, que está ubicada acá a 200 metros. Tiroteo de por medio, un delincuente muerto con antecedentes, había salido hace una semana de la cárcel. Los dos otros delincuentes ya identificados, en momentos, de un momento al otro, van a ser detenidos, precisamente por eso. Pero vos fijate lo que podría haber ocurrido aquí, hasta hace media hora, era el horario de entrada y salida de los chicos. Lleno de padres, lleno de chicos, los docentes. Un desastre podría haber ocurrido porque los delincuentes, obviamente, estaban armados, bajaron corriendo, no había nadie, nadie, digamos, de alumnos, nada, por eso el policía sale corriendo. Imaginate vos lo que hubiese ocurrido con el panorama que vimos aquí nosotros de hace media hora, de chicos, maestros, padres, aquí en la puerta de este colegio. Ahora vos fijate el nivel de exposición de los delincuentes, ¿no? Dispuestos a todo, a ser observados por algún vecino y que se haga la denuncia o un llamado a la policía, digo, sometidos a cualquier tipo de riesgos, pero habiendo hecho, como bien decías, inteligencia previa, ¿no? Sabiendo exactamente el horario en el que salía este hombre, Nahuel. Mirá que inteligencia, bueno, que ya iban con guantes de látex, ya estaba todo preparado. De hecho, ataron a las personas y amenazaban con llevarse a la criatura, como bien decía nuestro compañero. ¿Quién es la persona de esta fallecida? Saraco Franco. Claro, vos decís, era un delincuente que empezaba, no, no, ya tenía muchísimos antecedentes y había salido hace muy pocos días de la cárcel, Edu. Bien. Guillermo, volvemos allí en cualquier momento.